1, 2, 3, 4 ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador El día de hoy nos encontramos por acá en la ciudad de San Miguel En la Perla de Oriente Porque precisamente hoy día sábado están iniciando las fiestas patronales Y precisamente pues como el inicio no puede ser de otra manera El día de hoy vamos a presenciar lo que viene siendo el desfile de correos Que prácticamente va a pasar por esta calle Y pues prácticamente ya como la esencia de acá de la tierra carnavalera Ya la esencia de la Perla de Oriente Así que mis amigos sin tanto preámbulo El día de hoy tenemos esta nueva aventura Por si no me conoces yo soy Isaías Aparicio Y te invito a que me acompañes a esta nueva aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por acá también estamos viendo las pancartas que vienen de correos el salvador también y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Somos tu mejor opción! ¡Para más información, ya vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!